Buenas leanas, ¿has disfrutado de la cena compañero? Ay señor, ¿cómo no iba a disfrutar con tu compañera? Hombre, la verdad que me lo he pasado muy bien Bueno, ¿ahora qué te apeteciría hacer? No sé, ¿podemos ir a ver la tele si quieres? Sí, ve la tele que voy a ver contigo A ver, realmente no sé qué le están dando a estas horas de la noche Pero a lo mejor están dando algunos dibujos animados O alguna serie de estas épicas, ¿vale? ¿Qué te parece? Dibujos animados, quiero eso señor Vale, vale, toma asiento, a ver, voy a entrar a la tele Vale, ¿qué canal pongo? Este Mira lo que están dando compañero, están dando vuesponja Mira, vamos a que tal ocasión, venga Una, dos y tres ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Bobesponja ¿Qué ha sido eso? WTF ¿Quién eres? ¿Quién eres de nosotros? A ver, vosotros dos, este vídeo tiene que llegar a 15.000 likes Y todo el mundo tiene que estar suscrito Y el que no lo esté lo mato No, 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 no WTF, WTF, Sierra, Sierra ¿Pero qué ha sido eso? Un Bobesponja malvado, ¿no te has dado cuenta compañero? Tenía ojos rojos señor Pero compañero, pero que nosotros solo... Está tocando la puerta creo No, no hay nadie, no hay nadie Hay nadie en casa ¿Pero qué quiere entrar dentro de casa? Que nos quiere matar un Gualdeano Corre, corre, corre Corre, corre No estoy haciendo pipí Pero que... Aldeano no es el mejor momento para hacer eso compañero Pero que viene como Bobesponja malvado por nosotros Será Bobesponja.exe o algo así ¿Dónde estáis bonitos? No, no, no estamos en el baño Dios mio Creo que ha colado señor Se ha colado en nuestra casa, bueno en mi casa Toma Hola ¿Pero qué hace? ¿La has tirado agua, Bobesponja? Toma una ponja, pues se hincha, ¿no? ¿Pero qué hace este tonto? En fin, espérate No, 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 por favor, por favor, no, no nos hagas daño, por favor ¿Sabéis quién soy? Sí, sí, Bobesponja, Bobesponja, eres Bobesponja el famoso No, no soy Bobesponja ¿Cómo qué? Soy Bobesponja.exe ¿Cómo qué? El Creepypasta definitivo ¿Cómo que el Creepypasta definitivo? ¿A qué te refieres? Pues el que dominará el mundo ¿Cómo? Y el que reinará con su caos No, 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 pero Cuando mate a todos No, 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 no me mate, por favor Somos demasiado jóvenes para morir, Aldano y yo, por favor, no nos mate Solo queremos ver la tele Somos buenas personas, por favor A ver, ¿los mato o no? No, no, no nos mate Aldano, Aldano, por favor, que no nos mate Tengo una caña ¡Pero no me tiren la caña ahora! ¡No, no, 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 no! Por favor, por favor, por favor, por favor Te pida a Bobesponja.exe, amigo Por favor Vale, sí, sí, lo habéis conseguido ¿Sí? Bien Gracias, Bobesponja, gracias, gracias Bueno, nos vamos a ver la tele, ¿vale? Gracias por venir De aquí no se mueve nadie Cierra esto ¿Cómo que...? ¿Pero no acabas de decir que acabas de cambiar de opinión? No, no, no Yo he dicho que he cambiado de opinión, correcto Sí, eso Se me ha ocurrido otra cosa que pueda hacer con vosotros ¿Cómo que...? No, pero no será algo de cortarse de las piernas ni a eso, ¿no? Jejejeje A ver, uno de los dos se tiene que venir conmigo al fondo del vino Uno de los dos, venga, Aldeano, venga Yo no sé nada, yo no sé nada A ver, ¿quién me quiere ayudar a gobernar el mundo? ¿Aldeano, que me estás vendiendo? A ver Eh, sí, bastante Lo haremos a Pito Pito Pero, Aldeano, pero... Lo hacemos a Pito Pito Gorgorito, si queréis Que, que no, voy a poner a punto H A ver, Pito Pito Gorgorito, los dos Que, que no saben nadar, no saben nadar, en serio Ya me tiran a Bobesponja, pero tengo lentejas, toma Pero, ¿por qué le tiran lentejas o esponja a punto H? A mí estas cosas no me gustan, eh, para ti Vale, pero, entonces, si... Si el aldeano no puede nadar, ¿tengo que ir yo sí o sí? Eh, no te queda otra Pero... Uno de los dos se tiene que venir Él no sabe nadar, perfecto, se queda aquí encerrado Venga, andando ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes quedarme aquí? Yo, Masi, Masi, Masi No hay ninguna opción Venga, pues Masi, moviendo el culo Seguro, seguro, no me puedo quedar aquí y ya voy otro día y eso A ver, te lo explico por las buenas o por las malas Vale, 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 pero... Yo me tengo que quedar aquí Y el aldeano, pero... ¿Cómo que se queda? Hombre, tranquilo, tranquilo que yo ahora tranco la puerta, no te preocupes Quiero ir a la casa ¡Adiós, aldeano! ¡Adiós! Dios mío, pero... Oye, Bobesponja.es, ¿qué cosa vamos a hacer en fondo de bikini? ¿Para qué me llevas? Tú tranquilo, tú tranquilo Oye, que me has roto las ventanas Bueno, ¿no abríais? No, no abríais Mira, a ver, explícame ¿No escuchas el timbre? ¿No? Ay, mira, ahora sí... No, no, antes no lo escuché, de verdad Qué casualidad, venga, andando Andando hacia el lago ¿A dónde tenemos que ir? ¿Al lago? Pero... Sí, mueve el culo A ver, entonces... Me estás llevando, pero... Seguro que no me vas a hacer nada No me vas a matar ni nada de eso, ¿no? Y tenemos que llegar al reto de likes Pues si no, nos vas a matar a todos Ya lo verás Y como ve a alguien que no está suscrito, veremos lo que pasa Vale, vale, vale Pues todo el mundo que se suscriba acá, por favor, para salvarnos Vale Me lanzo Tírate al agua Tírate al agua y bucea Vamos Una, dos y tres Bueno, bienvenido a fondo de bikini Oye, pero Esponja, tu casa te recordaba un poco diferente ¿Qué le ha pasado, compañero? Sí, sí, sí Pero es que, a ver, todo líder supremo tiene que tener una base digna de... Ya, ya, ya Y he tenido que cambiarlo, hombre Pero, oye, porque está todo lleno de pinchos y hay sangre ¿Qué ha pasado? Porque está acorde a mi poder Al poder Ya, ya, ya Oye, ¿ahí al lado quién vive? No, vivía, vivía Ah, ¿ya no vive nadie? No, vivía mi vecino que la amargó Ah, vale ¿Y qué le pasó? ¿Se mudó? No, me lo tomé Eh... Ah, vale, vale, vale Oye, mira, voy al baño, ¿vale? Ah, sí Ya vengo, bueno, gracias Ve al baño de mi casa, venga No, 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 gracias Vamos Vale, vale, voy No, no, de verdad, insisto Voy, 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 vale Gracias por invitarme, eh Gracias, Boepoja Muchas gracias Venga Entro, ¿no? Está abierto, ¿no? Sí, siéntate Como si estuvieras en tu casa Ah, sí, sí, sí Oye, tienes una casa muy bonita Muy bien decorada Y... y esas cosas Sí, la verdad es que está muy bien Vale, vale Bueno, ponte cómodo, siéntate Como si estuvieras en tu casa, por favor Sí, 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 me pongo cómodo Oye, una pregunta, Boepoja Eh... Eh... Estás como un poco hinchado, ¿no? Y te ha cambiado la voz ¿Qué pasa? ¿Que debajo del agua crece? ¿O cómo va eso? Sí, me hincho un poquitín Ah, vale, vale Bueno, ¿quieres... ¿Quieres un poco de calamardo? Todavía creo... ¿Qué me ha sobrado? ¿O quieres un poco de sangre? No, 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 no No quiero calamardo, gracias A ver, ¿tienes una Coca-Cola? No, pero tengo... Creo que me quedan unos dedos triturados No, no, no Bueno, un vasito de agua, ¿vale? Un vasito de agua, ¿ok? Seguro que no quieres nada de lo que te he dicho No, 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 no Gracias, gracias No, 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 de verdad Vale, gracias, Boepoja Gracias Ay, Dios Pero oye, ¿qué hago aquí? Boepoja Oye, Boepoja, que está entrando la puerta ¿Qué pasa ahí? Boepoja Si, dile, dile que pasa Pasa, pasa, está abierto ¿Eh? Hola Hostia, Boepoja, estás diferente ¿Cómo que? Que no, que no soy Boepoja Soy Masi 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 Ya no tiene los ojos rojos, Boepoja No, Boepoja está ahí dentro Boepoja está ahí dentro O sea, yo no soy él Él está ahí dentro Y yo estoy aquí Me ha atrapado Me ha secuestrado Boepoja, te ha cambiado la voz y todo Bueno, da igual, da igual A ver, siéntate Siéntate ahí, compañero Anda, por favor Me siento Vale, Boepoja Aquí está ¿Cómo está, Gary? A ver Boepoja está ahí dentro Trayendo algo de beber Ahora va a venir Y dice que nos quiere para algo No sé, algo un poco extraño, ¿vale? O sea, no me hagas caso Pero bueno, da igual O sea, que tú, Boepoja, me quieres para algo extraño Que yo no soy Boepoja No soy Boepoja Soy Masi ¿Ok? Ah, vale Eres Boepoja, pero estás disfrazado Y por eso estás diferente Es... Es muy grave Déjalo, déjalo Sí, soy Boepoja No me queda agua Ostras Mira, has visto, hay dos Boepoja Dos Boepoja Sí Agüita, eh, flipa No me queda agua Como que no, pero si estamos debajo del mar, tiene que haber agua Ya, ya, pero como tú bebes agua dulce de esa, que sois más raros que pa' qué Bueno, chicos Vale, vale Bienvenido, Patricio Hola Bueno, eh, ya estamos todos reunidos Sí, sí, eh, que, que, que pasa ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, como ya estáis, eh, como ya estáis sentados, vamos a hablar de algo muy importante, ¿vale, chicos? ¿De qué? ¿Cuál es tu plan? Pues, que hoy va a ser un día muy importante, así me gusta que tomes la iniciativa, porque os voy a hablar de mi plan ¿De tu plan? ¿Para qué? Hoy mismo, sí, sí, hoy mismo se inicia el plan ¿Qué plan? Pues para acabar con el mundo Eh, va, vale, a ver, vale, vale Y, y, no sé, ¿en qué consiste eso? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues a ver, es muy fácil, eh, voy a obtener los poderes del dios.exe, y con ellos voy a matar a cualquiera que se oponga a mí, como rey supremo del mundo Vale, vale, vale Es súper sencillo, y, necesito vuestra ayuda para llevar eso a cabo Vale, vale, a ver, quiere ser el dios.exe y todo eso, pero, ¿y nosotros qué hacemos? Y robar sus poderes y matar a todo el mundo Bueno, pues os necesito, sois una parte muy importante, chicos Ajá, vale, vale, pero yo no voy a matar a nadie, eh No, 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 es absoluto, vosotros no tenéis que matar a nadie A ver, la, lo único es que me falta, eh, la cabeza de una persona y las patas de una estrella de mar Eh... No, yo soy una persona y creo que se refiere a mi cabeza y a tus patas, Patricio ¿Has dicho patas de estrella? Sí, sí, corre, 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 corre No, 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 corre, Patricio Oh, Dios mío, nos hemos separado Vale, tengo que esconderme en algún lado, tío, vuestra esponja me quiere asesinar Por eso me ha traído, pero tío, había dicho que me iba a mantener con vida A ver, quédate aquí No, 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 aquí no, aquí no, aquí hay una librería Vale, tiene que ser en otro sitio, a ver, por aquí No, hay un armario Vale, el baño, el baño, el baño, el baño, voy a dejar de tener el baño Aquí, la bañera, la bañera, la bañera Vale, 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 vale ¿Qué? 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 ¡Patricio! ¡Patricio, no! ¡No! ¡Patricio! ¡No, mis patitas! ¡No, mis patitas! ¡No, mis patitas! ¿Qué voy a hacer ahora? A ver más, si piensa en plan A ver, es una esponja, es una esponja Estás en la bañera Vale, tengo una idea, tengo una idea, a ver, tengo una idea Yo creo que si viene y consigo que se meta dentro de la bañera Hinchará todo su cuerpo y... Lo acabo de ver ahí por la puerta Lo acabo de ver ahí por la puerta Lo acabo de ver por la puerta, WTF A ver... ¿No me ha visto? ¿Dónde estás? Menos mal que no me ha visto No estoy en el baño, eh Ahora sí me ha visto Hola, hola, hola Ven aquí, solo te voy a cortar la cabeza ¡No! Vale, vale, vale ¡Corre, corre, corre! Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto ¡Patricio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí, a ver, cierra el barrio Vale, corre, ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Dónde estás? ¡Patricio, amigo! ¡Patricio! ¿Pero cómo que voy, esponja? Voy para allá, no soy voy esponja, compañero ¿Dónde está este hombre? ¡Patricio! 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 ¡Patricio, estás bien compañero! ¡Estás bien! ¡Menos mal que no te... ¡Patricio! No te preocupes, voy esponja ¿Te han contado las piernas? Que luego las patas crecen, de verdad Menos mal, menos mal Tío, ¿qué es que voy esponja puto se me estaban persiguiendo? ¡Querían matarme! ¡Querían acostarme a la cabeza! ¡He conseguido que se quede atrapado en la bañera, tío! ¡Menos mal! Tienes que hacer algo para parar a Bolesponja.exe ¿Y qué hago? Toma ¿Qué es eso? ¿Una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? ¿Qué quiere estar con esto? Pues acabar con él ¿Cómo que acabar con él? ¿Qué hago? ¿Se la doy? ¿Que se la coma? No sé No sé, haz un golpe Yo qué sé, Bolesponja, clon Tú sabes hacer cosas de Bolesponja Vale, 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 le doy un golpe Vale, pero entonces, vale, voy a esperar Mira, voy a esconderme aquí Y a ver si el tío viene, pues, le voy a atacar por la espalda Vale, suerte, Patricio Que... Creo que está viniendo Vale, a ver, Patricio, creo que ya está viniendo Bolesponja He tenido un escalofrío ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es mi oportunidad! ¡Vale! 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 Vi ¡Vale! 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 Ahora que no te veo, Bolesponja Sí es verdad Muy buena ¿ee? ¿Pero tú crees que eso habrá funcionado para dejarlo fuera de combate? Pues no lo se Bo Esponja estas bien Que sepas Que si no llegan al resto de likes Moriran Y ademas No 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 que no vuelva Que no vuelva el boton de likes Vale Que esta haciendo Creo que Ha muerto Esponja.exe Hemos acabado de ver con una burra que en el burger Lo que es que no queria que esto fuera posible Que luego va a volver como Esponja Que luego va a volver como Esponja Pues no lo se pero hay que salir corriendo de aqui cuanto antes Patricio Pero si yo no puedo coger no te lo entiendas Bueno esta igual de igual Bueno Patricio me voy adioooos No adioos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!